Para convertirse en musulmán, lo primero que tenemos que hacer es creer en Dios. Eso es como lo más básico, indispensable para ser musulmán, es creer en Dios. Pero hay una especialidad, porque puedes decir, bueno, yo también creo en Dios, pero pues no soy musulmán. Entonces, hay una forma, digamos, que es creer en Dios de forma única, pura y sincera y absoluta, que es creer en un solo Dios y saber que solo Dios, el creador del universo, el único, el más grande, él es el único Dios. Y si tenemos esa creencia en el corazón, ese es como el primer paso para ser musulmán. Y el segundo paso es decir, yo claro que Dios es uno solo, que solo hay un Dios, y acepto a todos los profetas de Dios, incluido al último profeta, que es el profeta Muhammad, la pasea con él. Y al hacer esta declaración, la hacemos en idioma árabe, decimos, declaro que no hay más Dios que Allah, y que el profeta Muhammad es su siervo y su mensajero. Y repetimos estas palabras. Ashadu, an, la, ilaha, 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 allah. Wa ashadu, anna, Muhammad, abduhu, wa rasuluhu. Y esto en español significa, doy testimonio de que no hay más Dios que Allah, y de que Muhammad es su siervo y su mensajero. Y repito de nuevo, vamos despacito. El testimonio de fe es atestiguar que Dios es uno, y que Muhammad es el último de los profetas de Allah, la pasea con él. El testimonio se llama shahada. Shahada es como atestiguar, ser testigo, dar la declaración de fe. Y la declaración de fe para poder convertirse en musulmán, en idioma árabe, se dice así. Ashadu, an, la, ilaha, 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 allah. Wa ashadu, anna, Muhammad, abduhu, wa rasuluhu. Y una vez que repetimos esas palabras en árabe y en español, eso nos hace musulmanes. También debemos saber y tener la profunda creencia en el corazón de que Jesús, la pasea con él, no es el hijo de Dios, y no es Dios encarnado, sino que es otro de los profetas de Allah, de los profetas de Dios. Si tienes esta creencia, entonces puedes ser musulmán. Si no la tienes, entonces quizás necesitas más tiempo estudiando Islam antes de tomar la decisión de abrazar el Islam y convertirte en musulmán. ¿Te gusta lo que ves? Entonces suscríbete. Invita a otras personas a suscribirte. Comparte los videos, dales like y no olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Si quieres apoyarme, puedes comprar alguno de mis productos en mi website, icraland.com. ¡Gracias!